Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libre el Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarque el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Si tienes una intención o petición sobre esta coronilla a la Divina Misericordia, es el momento de escribirla en los comentarios, para juntos unirnos en común oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, soy único con nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo e inmortal, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, el tesoro de compasión inagotable, santo fuerte, vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.